Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picazo y vamos a seguir con nuestra parte de Azure Repos dentro del curso que estamos haciendo un poco de Azure DevOps para que vaya escogiendo los conceptos y todo lo que se puede hacer con Azure DevOps que no es poco. Nos habíamos quedado viendo como se puede subir el código de diferentes formas al repositorio de Azure DevOps y ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito como podemos securizar esas ramas, que es un pull request, como se puede configurar y con unos ejemplos. Yo creo que es bastante interesante. Coloque al turrón. Teníamos el repositorio, el proyecto de ejemplo repos que vamos a seguir reutilizando y lo que vamos a hacer es irnos a nuestro repos. Como si recordáis tenemos el repos y el repos2 que hicimos y lo que vamos a hacer es clonarnos el proyecto. Imaginemos que entramos en un proyecto el cual ya está empezado y entramos como developer y necesitamos clonarnos el código. Nos pasan esta URL y para empezar a trabajar. Para ello lo primero que vamos a abrir es el Visual Studio y dentro del Azure DevOps... A ver, perdona... Ya está, que tenía muchas ventanas abiertas y me estaba molestando. Vale, entonces tenemos Visual Studio y dentro del proyecto del repositorio que queramos clonar, ya sea repos o repos2, vamos a hacer ejemplo con repos. Vamos a darle aquí al botón clon y nos copiamos la URL del repositorio. Ya en nuestro Visual Studio 2019 le damos a clon or check out code y lo ponemos aquí. Vale, es que ya tengo un ejemplo, espera que lo borro. Vale, que tenía ya la carpeta, esa carpeta ya existía y entonces me dice que ya existe. Y para no meter ruido, pues lo que he hecho es borrar la carpeta que tenía y ya está. Vale, no he hecho más. Bueno, pues he metido la URL donde tenía la esta, que no es lo que hay que meter. Hay que copiar la URL del repositorio. Y nos vamos a Visual Studio aquí y lo ponemos. Vale, y ahora sí que sí, ya está. Vale, le damos a clonar. Le damos a clonar y ya estaría aquí, como podéis ver. A ver, abrimos el proyecto y ya tenemos aquí nuestro proyecto clonado, que es lo que tenemos en el repositorio. Vale, ya está cargando. Ahora bien, aquí que tenía... Tengo un push. No, no tengo ningún push. Vamos a darle a sync. Vale, entonces, no sé por qué me sale aquí que no tengo un... Que tengo aquí un... Un push set file. Esto me pasa por estar haciendo pruebas, pero bueno, no pasa nada. Aquí no aparece nada, con lo que bueno... Bien, aquí tenemos nuestro proyecto, ¿vale? Y vamos a hacer un ejemplo rápido de un cambio. Aquí, en el weather forecast este. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí, vamos a poner un comentario. Comentar. Esto simplemente es para que os fijéis aquí que se ha puesto las para este, como que hay cambios pendientes de editar. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comitear. Vamos a hacer aquí un commit para guardar estos cambios en el repositorio local. Vale. Entonces, pues, cambios. Le hacemos un commit all. Y le damos a sync y push. ¿Esto qué hace? Dándole al push va a subir los cambios al repositorio. Y diréis, ¿por qué estás haciendo esto? Porque quiero demostrar luego cómo podemos securizar nuestras ramas. Si nos vamos aquí al repo, si le damos a commits, aquí, veremos que hemos hecho aquí un commit, que es cambios y toda la información del commit. Pues los cambios que se han producido, se has añadido, tú puedes añadir aquí comentarios, pues está muy bien. Esto luego para los co-reviews está muy bien. Pero aquí, en la parte de commits, vemos los commits que hemos hecho y quién los ha hecho con toda la información de cada commit en el repositorio. Aquí en pushes, pues más de lo mismo. Vemos que hemos hecho un push tal persona a tal hora. Y si le damos aquí, veremos toda la información de ese push. Si tiene un cambio, si tiene varios y todo esto. Entonces, si le damos aquí a files y vamos al archivo donde hemos hecho el cambio, veremos que aparece ya nuestro... Los cambios que hemos hecho en el código aparecen aquí. ¿Veis? He añadido un comentario aquí en Derivisual Studio. Y ese cambio lo he subido. Ahora bien, quería demostraros esto. Aquí le damos a sync para que se actualice y no me salga aquí el... El... El push este. Vale. Muy bien. Ahora bien, imaginemos... Y esto, os dais cuenta que he hecho un cambio así a lo bruto. He hecho un cambio, he hecho un commit y he hecho un push a la rama master. ¿Vale? Y la rama master se supone que tiene que estar protegida porque debería ser nuestra rama... Pues dependiendo de la estrategia de ramas que sigamos, pues puede ser incluso nuestra rama de producción. Entonces, no cualquier persona debería estar autorizado a meter cambios en esa rama. ¿Vale? Con lo que, ¿cómo podemos proteger esa rama? ¿Vale? ¿Cómo podemos decir... Oye, que queremos una serie de validaciones en esta rama para que no cualquiera pueda estar metiendo aquí lo que le venga en gana? ¿Vale? Entonces, si vamos aquí a nuestro Azure DevOps y le damos aquí a branches... ¿Vale? Vamos a ver si dibujo aquí algo para que quede claro. Aquí, a branches... Pues... Eh... Que quiero cerrarlo. Vale. Le damos aquí a branches... Y entonces, aquí aparecen las ramas, branches, rama... Las ramas que tenemos en este repositorio. En este caso solo tenemos la master porque no hemos hecho más. Con lo que aquí en los tres puntitos de la derecha le damos... Y si seleccionamos Brand Policies... ¿Vale? Aparecen aquí una serie de... De... Características para seleccionar. Para seleccionar. Pues... Si se requiere un número mínimo de reviewers... Pues por ejemplo que tenga que aceptar... Esos... Los cambios o el merge a la rama master... Pues tres personas... A lo mejor de un equipo de cinco... A los cuales le va a llegar la notificación... Pues... Como mínimo tienen que aceptarlo dos. Eh... Los... Bueno, son opciones que podéis leer. Eh... Pues resetear el con review... Y cuando haya nuevos cambios... Pues esto es una de las opciones. Eh... Aquí es obligar a que se meta un work item... Vinculado al check-in. Esto es importante pues para luego seguir una trazabilidad del código. Eh... También que sea obligatorio meter un comentario. Por supuesto se pueden meter varias. O sea, no tiene que ser uno. Se pueden anidar todas las validaciones que queramos. Eh... Hay mucha gente que... Que mete un comentario... O sea... Que hace un commit y no comenta el check-in. Y eso es una mala práctica. Todo... Todo commit y push a la rama master tiene que estar comentada. Pues simplemente decir... Pues he hecho esto, esto... Se han realizado estas acciones. O lo que veamos. Pero... No sirve de nada hacer un commit. Y luego... Quien está revisando el código si hay algún error. Le cuesta muchísimo encontrar dónde... Eh... Qué se ha hecho en esas ramas. Con lo que esto debería estar casi siempre puesto. ¿Vale? Tampoco sirve de nada. Porque también se ve mucho. Es que yo obligue a que se me dé un comentario. Y el comentario de... Del... Del commit sea fix. O solución de bug. O... ¿Vale? No ayuda. Eso tampoco ayuda. ¿Vale? Entonces vamos a... A ser un poco serios. Eh... También limitar el... Los típicos de los... El límite... O sea, limitar el tipo de merges. Que sea basic, square, rebase. Esto sería... Se podría ver más en... En... Si os interesa en... En un... En un vídeo de... De git. ¿Vale? Ahora mismo yo creo que no... No viene al... Al tema. Pues ver cada uno. Porque tiene... Cada uno tiene sus... Sus características. Aquí... Eh... Aquí... Eh... Esta build validation. Sirve para... Crear una build. Si no se activa. Es porque no hay ninguna build creada. Pero cuando tú lanzas un... Un pull request. Se puede lanzar una build. Y esa build lo que haga. Sea... Pues pasar los test. O ver que compila. O pasar un sonar cube. O cualquier acción. Si esa build funciona. Eh... Lo... El merge se... Se completa. Y... Y el código. El cual queremos mergear. La rama master. Se completa. Y si falla. Pues no se completa. Entonces tenemos una especie de validación. Que nos dice al menos que cumple unos mínimos. Antes de que ese código. Eh... Se... Se merge con nuestra rama master. Y también pues... Aquí podemos poner varias... Varias políticas. ¿Vale? Para validar. De momento. No tenemos ninguna política creada. Ya veremos más... Eh... Más adelante. Eh... Todo esto. Pero bueno. Que sepáis que se pueden añadir políticas que se cumplan. Y luego. Que se añadan automáticamente. Eh... Con reviewers. Por ejemplo. Yo soy el arquitecto. O el... O el encargado del proyecto. Y antes de que ningún código. Haya pasado la build o no. Se merge con mi código. Imaginemos que tenemos un equipo de 5 o 6 juniors. Y... Y un par de seniors. Entonces hay que tener cuidado de lo que se sube. Porque no solo es que compile. Sino que compile y tenga un sentido. Que... Que se cumplen las reglas de código. Que no se... Que no se... Pues que se utilicen el código reusable. Pues a lo mejor los patrones de buenas conductas de código. Que ha puesto el arquitecto. O quien sea. Pues no tiene por qué cumplir. Solo con que compile el código. Entonces se requiere una validación visual. De ciertas personas. Entonces... Esas personas. Cada vez que haya un código que se quiera mergear. Le va a llegar un correo. Diciendo. Oye. Fulanito. Que tienes que validar este código. Y tú. Le echas un vistazo por encima. Como hemos visto antes. Que aparecen todos los cambios. Ves que todo está correcto. Que no está correcto. Metes un comentario. Y le dices. Arreglame esto. ¿Vale? Es un freno muy importante. De calidad de código. ¿Vale? Entonces... Bueno. Vamos a dejar simplemente. Marcado que necesitamos un comentario. Para subir. ¿Vale? Entonces guardamos estos cambios. Y... A ver. Stay. ¿Por qué no me deja? A ver. Eso es porque igual ya tenía ese cambio. Vamos a ver. Volvemos a branch policies. Vale. Está guardado. No sé por qué me daba el error. Pero está guardado. Ahora bien. Vamos a hacer el mismo ejemplo que hemos hecho antes. Vamos a irnos a nuestro código. Y lo que vamos a hacer es quitar el comentario. ¿Vale? Vamos a quitar el comentario. Hacemos un commit. Ese commit lo único que hace es guardar este código en mi copia local. En mi repositorio local. Para luego hacer un push al servidor. Y vamos a poner el comentario. Quitar comentario. Hacemos un commit. Y hasta aquí todo bien. ¿Vale? Si vemos el código. Si vemos el file. Aquí en los controles. Este controlador. Aquí sigue el comentario. O sea. No se ha mandado nada al servidor. Hasta ahora. ¿Vale? Entonces. Volvemos al código. Y vamos a. Hacer un push. ¿Vale? Vamos a llegar aquí. Y como podéis ver. Ahora mismo está pendiente. Que yo mande al servidor. Este cambio. El cambio de quitar comentario. Yo puedo darle aquí. Y ver que cambios he hecho. Y todo eso. ¿Vale? Todo esto se puede ver desde aquí. Y la cuestión es que. Bueno. Voy a hacer un push. ¿Vale? Para ver. Si se puede o no se puede. Y falla. Dice. No se puede. Hacer un. Un. Directamente a la rama master. Y para eso está el pull request. ¿Vale? El pull request. Es un. Un mecanismo. Que nos permite. Crearnos unas ramas. Las cuales. Vamos a. Mergear. Contra la rama master. ¿Vale? Con lo que. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues en principio. Para que. No se nos quede aquí. El push. Cortando. ¿Vale? Vamos a crear. La rama. O sea. El pull request. Con. Cómo se debería hacer. ¿Vale? Entonces. ¿Cómo se crea. Que es un pull request. Pues. Pues. Como he dicho. Es un mecanismo. Que nos ayuda. A. Lanzar. La serie. Lanzar. A validar. Esas validaciones. Como he puesto. En. En las ramas. Para. Para asegurar. Esa calidad de código. Entonces. ¿Cuáles son los pasos. Que hay que seguir. Para. Una vez que se securiza. Una rama. Pues yo me tengo que crear. Una rama mía. ¿Vale? Que le voy a poner. Por ejemplo. Pues. Features. Y voy a poner. Mi rama. Esto sería. Pues el nombre. Entonces le voy a decir. A create branch. ¿Vale? Vale. Había seleccionado mal. Porque no. No es master. Es origin master. ¿Vale? Y. La rama. ¿Vale? Pues en este master. ¿Vale? Esta rama. Es que. Features. Mi rama. ¿Vale? Ya tengo. Ya tengo. A ver. Que se actualice. Vale. Chicos. He tenido un pequeño problemita. Pero no por nada. Sino porque. No sé que le pasa. A mi visual studio. Porque se le creaba. Las ramas. Y no. No me aparecían aquí. Entonces. He tenido. Que darle aquí. Al botón actualizar. Para que me actualizara esto. Y estaba saliendo loco. ¿Vale? De hecho. Si yo le doy aquí. A master 2. Veis aquí abajo. No me ha cambiado. A master 2. Sigo en. Sigo en mi rama. Tengo que darle aquí. Actualizar. Para que se vaya a master 2. O sea. Una cosa. Una cosa rarísima. No sé. No sé por qué le está pasando esto. Pero bueno. Así. Que me pase a mí. Estas cosas. Es bueno. Por si os pasa a vosotros. Que. Que no os salgáis loco. ¿Vale? Entonces. Realmente. ¿Qué quería hacer con la prueba? Irme a mi rama. Le doy. Creo. Le doy aquí a mi rama. ¿Ya sabéis cómo? Dándole aquí. Y dándole a new branch. Y ya estaría. Entonces. Ya estoy. Si miráis aquí. ¿Vale? Así veis en qué rama estáis. Ahora mismo estamos en mi rama. Que era. La rama en la cual. Tengo los cambios. Os dais cuenta. Donde he quitado el comentario. ¿Vale? Ahora bien. Desde mi rama. ¿Vale? Desde mi rama. Vamos a por ejemplo. Crear. Pues una propiedad. Nueva. Aquí. Aquí. Vamos a poner. Un logger 2. ¿Vale? Ya está. Esto como veis. Tiene un cambio. ¿Vale? Le doy aquí. Le pongo. Añadir. Propiedad. Y. A un commit. ¿Vale? Hago un sync. Y un push. Estoy haciendo un push. A mi rama. Os dais cuenta. Y que me sale aquí ahora. Que es muy importante. Aquí. Automáticamente detecta. Que. Quiero hacer un merge. Porque. He creado. Mi rama. A partir. De la rama master. Y lo que queremos hacer. Con ese push. Es. Incorporar mis cambios. De la rama. Mi rama. A master. Entonces. Te viene aquí. Oye. Identificamos que quieres hacer. Cambios. En la rama master. ¿Vale? Con lo que. Muy bien. Le doy aquí. A create. Pull request. Y directamente. Se me abre. Una ventana. De visual. De la Azure DevOps. Y me dice. Oye. ¿Qué quieres hacer? Quiero mergear mi rama. Contra la rama master. ¿Vale? Muy bien. Aquí. Si tuviéramos. Más validaciones. De. Descripción. O lo que fuera. Pues vendrían aquí. Aquí. ¿Qué pasa? Que. Vemos. Los cambios. Que se producen. Si yo fuera un reviewer. Pues vería esto. Y diría. Vale. Pues esto cumple con mis estándares. Bien. Y si no. Pues pongo aquí un comentario. Y te lo echo para atrás. ¿Vale? Entonces. Simplemente para mandar el pull request. Le damos aquí. ¿Vale? Como tenemos. La única condición que pusimos. Es que hubiese una. Un commit. En la. O sea. Que. El coming. Tuviera descripción. Perdón. Dice. Que. Aquí. Como requerido. Dice. Que todos los comentarios. Están resueltos. Vale. Pues le doy aquí a probar. Y. Completar. Aquí. Dirá. Que completará. Los cambios en el merging. Y que borrará. La rama. Después de mergear. ¿Vale? Pues bien. Porque como ya la voy a mergear. No necesito. Mi rama. ¿Vale? Con lo que. Ahora. Si vamos. Al código de Azure DevOps. Aquí. Vamos a files. Y. Si vamos. A. A los controllers. Veremos. Que tenemos. El logger 2. ¿Vale? De la forma que habíamos intentado antes. No podíamos. Acceder. O sea. No podíamos comitear. El código. Directamente contra master. Y hemos usado. Un pull request. Ahora bien. Que tendremos que hacer. En Azure DevOps. En Visual Studio. Pues. Esta rama. De hecho. Ya no existe. Con lo que. Habrá que. Irnos otra vez. A la rama master. Refrescar. Para que. Para que se me vaya. Que parezca. Parezca absurdo. Y hacemos un pull. O un sync. ¿Vale? Que es. Para obtener. Todos los cambios. Que tenemos. En el servidor. Como podéis ver. Al actualizarse. Se me ha bajado. Este cambio. Que era el que yo he subido. Desde mi rama. Desde mi rama. Mi rama. Valga la redundancia. Le podía haber puesto otro nombre. La verdad. Y. Y ya está. En este vídeo. No quiero alargarlo mucho más. Luego. En otro vídeo. Seguiremos hablando. Un poquito más. Y para finalizar. El tema. Sobre los repos. Hemos visto. Cómo podemos. Crear ramas. Para qué es un pull request. Cómo podemos crear validaciones. Dentro de un pull request. Y cómo movernos. Entre ramas. Y configurar esas ramas. Para poder hacer. Nuestras actualizaciones. De la rama master. Nada más. Simplemente. Quería mostraros esto. Que yo creo que es bastante importante. Acabamos con uno o dos vídeos. Eso está por ver. De sobre repos. Que yo creo que con uno tendremos. Ya para acabar lo que quiero mostraros. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y hasta luego. Un saludo.